Aleluya Padre Cristo hermanos, estamos contentos en esta hora de estar contándonos otra vez a ustedes, alabando al nombre del Señor Jesucristo y pues nosotros somos el grupo como ellos hermanos, los nuevos de Dios, aleluya estamos ahí con el propósito de darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo, amén lo acompaña con nosotros también, su esposa y presidente, el Señor Jesucristo, aleluya y sus hermanos vamos a darle la honra y gloria al Señor Jesucristo, hay un canto por ahí que le gusta mucho a su pastor al Señor Jesucristo, se llama la disensación, hace rato que no lo cantamos, aleluya, bueno vamos a cantar con la honra y gloria de Dios, amén ¡Gracias! 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 ventilas! ¡Gracias! Ahora no me digo bien y no me volré emlar. A ver, a ver, a ver ¡Gracias! 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 ¿Qué os va a hacer? ¡Gracias! Yo quiero recordar, 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 yo quiero record El Señor es mi guerrera de los pies La quinta es la libertad de la gloria